Su corazón late muy bien. Escuche, es fuerte. Y este pequeñín es muy activo. Los felicito. Su bebé viene muy bien. Sigue tomando NutriVida del programa Oportunidades. Juntos por la nutrición, en el gobierno de Fox, contribuimos a mejorar el complemento alimenticio NutriVida, que contiene hierro y vitaminas suficientes para que ahora que estás dando vida, estés bien y tu bebé mucho mejor. Construyendo un México fuerte con oportunidades para todos.